Tiro libre para Guaraní, arco de la vocacional, siempre arco sur del estadio, Rogelio Silvino, Lívia, eres cuatro hombres en la barrera, colocó Gerardo Ortiz, que está muy tapado y que Daniel Pérez hace todo lo posible para taparlo aún más. Tiro libre para el conjunto de Guaraní, le pega Prieto, Ortiz, el rebote, Rivero por abajo, cuello, gol. Gol. Gol de Guaraní, desde el banco llega la diferencia, Álvaro Cuello terminó dando el último remate rumbo al arco de Gerardo Ortiz que había respondido perfectamente en la primera, gran remate inicial de Richard Prieto, no dio por perdida esa pelota en el rebote por Riveros y ahí estaba en el rebote Álvaro Cuello para terminar empujando ese balón para que bajo la lluvia festeje el aborigen y quiera seguir en la racha de los triunfos el equipo de Francisco Arce por Álvaro, por Cuello, por Álvaro Cuello, Guaraní, uno, Sol de América, cero. ¡Nueve, sesenta! El gol se produjo. A los siete, segunda etapa. A los guapos con espíritu combativo y sin dejar una pelota perdida Guaraní en esta segunda etapa llega al primer y ansiado tanto. El tiro libre de Richard Prieto que tapa muy bien en su palo. Gerardo Ortiz, una responsabilidad del arquero, más aún porque desvía la pelota como dice, o como normalmente debería ser un arquero, hacia el costado rescata ese balón. Paul Rivero me parece que quiso rematar directo al arco. Abriendo, termina siendo una asistencia para el argentino Álvaro Cuello, quien solamente empuja ante la siestita, ante la pasividad de la defensa del Sol de América y por Álvaro Cuello, Guaraní pasa a ganar uno a cero en su casa. ¡Nueve, sesenta! Nacido en Río Cuarto, Argentina, hace 29 años apareció Álvaro Cuello, marcando su primer gol con la camiseta aurinegra. ¡Nacido en Río Cuarto, Argentina, hace 30 años!